El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, hizo un llamado a la ciudadanía en general para que no caiga en estafas por presuntos cobros fuera de la universidad, ofreciendo matrículas no autorizadas. Pero era más que un elefante, yo creo que eso era un mamut lo que estaba ocurriendo aquí. Tuvimos una situación en Buenaventura muy delicada de un estudiante que vendía cupos y las personas que habían acá, la gente tiene que tener la tranquilidad que ya no están, aquí ya no hay venta de cupos y la persona que les diga eso, me pueden llamar a mí personalmente en forma anónima, como lo quieran, porque los tulueños no somos malos para hablar en forma anónima, pero que lo denuncien porque la única persona responsable de los cupos aquí en la UCEBA, de las clasificaciones y quien firma el acta final, soy yo. Entonces, el que reciba 6 millones de pesos o que le digan que le dan 2, que me llamen a ver si negociamos para exonerar lo del pago. ¡Gracias!